1.165 alumnos ourensanos comenzaron hoy los exámenes de selectividad que les darán acceso a la universidad. Sobre el 11,2% de los estudiantes de toda Galicia citados para estas pruebas, que se prolongarán hasta el viernes. Suman más de 10.000 en toda Galicia. De los más de 1.000 ourensanos, 337 se examinan en la Facultad de Derecho del Campus, 269 en la de Empresariales y 431 en la de Historia. El resto, 128 alumnos vecinos de la parte más oriental de la provincia, tienen que demostrar sus conocimientos en el Instituto Cosme López de Arrúa. Los exámenes comenzaron con la prueba de lengua castellana y literatura, a la que siguió Historia o Filosofía, Gallego y Lengua Extranjera. La segunda y tercera jornada de selectividad se centrará en las asignaturas específicas.